El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado este jueves que obligará a todos los trabajadores de su gobierno a demostrar que están vacunados si no quieren someterse a un test regularmente. El anuncio de Biden, que también pidió al Pentágono obligar a vacunarse a todos los militares del país, coincide con un preocupante aumento de los casos de COVID-19 vinculado al avance de la variante Delta en Estados Unidos, que está obligando a dar marcha atrás a algunas medidas de reapertura. Ahora las dudas se centran en qué pasará con aquellos que no están vacunados, pues que tendrán que llevar mascarilla en el trabajo y someterse a una prueba de coronavirus de forma semanal o incluso dos veces por semana. También deberán mantener la distancia de seguridad y no podrán participar en viajes oficiales. La medida se aplicará a los más de 4 millones de trabajadores federales en Estados Unidos y del resto del mundo y se implementarán estándares similares para todos los contratistas de administración. Hasta ahora la Casa Blanca había asegurado que no tenía legalmente el poder de hacer lo mismo para obligar a todos los estadounidenses a vacunarse. El mandatario insistió en la necesidad de tomar medidas como esta, dada la expansión de la variante Delta, que representa ya al menos el 83% de los casos secuenciados en Estados Unidos y ha generado un aumento notable de los contagios y hospitalizaciones en las últimas semanas. Biden también propuso que los estados, territorios y localidades ofrezcan una recompensa de 100 dólares a quienes se vacunen, aprovechándose de los fondos contenidos en el paquete de rescate aprobado por el Gobierno. Estas medidas llegan dos días después de que los centros para el control y prevención de enfermedades de Estados Unidos cambiaran sus directrices y recomendarán a quienes estén vacunados que vuelvan a llevar mascarillas en espacios interiores y públicos en la mayor parte del país.